la bienvenida velozmente a mi querida evelyn nuestra nutricionista en su bloque de nutrición y alimentación saludable como anda amiga como le va bien los voy a bajar un poquito acá porque si no sabes que la tapamos como anda debe muy bien que linda está muy bien cambio de tienda no sigo con genoa sigue con genoa recordado de donde la encuentro genoa en las redes sociales intera como yo en bajo genoa y un bajo y un bajo está lindo con el que vendría a ser eso que tiene medio indio medio y una onda india la india india hindú y ahí está indúes a la palabra de paso le mando un saludo a un amigo que tengo en la india que se llama camal no quiero decir nada ni quiero humillar al resto de los columnistas que tenemos en el programa pero evelyn es la que más seguidores tiene la es la que más seguidores tiene la que más mensajes tiene y la que más visitas tiene en la fanpage así que suben muchas fotos de la fanpage porque usted es consciente que más de 3.000 personas la vieron esta semana no mira el numerito en espía y abajo la cantidad de gente que mira no sé bien por los que ponen me gusta y eso por la cantidad de gente que la vio bueno le mando muchos saludos a todas aquellas personas que nos siguen en la fanpage y también por youtube y sintonía sintonía del bien está dominando yo no quiero decir nada pero aplastó a otros columnistas le vamos a dedicar más tiempo david me estaba diciendo hoy que está necesitando un antioxidante yo lo miré así le digo david vos no necesitas un antioxidante que son los antioxidantes contarme primero que es muy importante que consuman antioxidantes pero que son es para también combatir a los radicales libres que muchos van a decir que son eso que es antioxidante y que una radical libre los antioxidantes son sustancias y que van a impedir o combatir contra los radicales libres que son los radicales libres son átomos que le falta un electrón si me perdí pero no importa contame entonces tengamos en cuenta que tenemos un átomo que le falta un electrón y el antioxidante van a combatir eso como lo combate si van a combinarse y a la vez estos se van a liberar porque pasa esto que son los radicales libres en el organismo y esto se produce también cuando por ejemplo una persona fuma mucho conozco algunos sí sí por ejemplo es sedentario se alimenta mal entonces esto lo que va a provocar también otra cosa es el estrés si mucho el estrés si esto también es asociado con el envejecimiento celular rápidamente bueno ese no es mi problema esto estoy cada vez más joven y hay muchas personas que le dicen bueno cuánto año tenés aparentas menos o también lo contrario esto se debe también a si consumen antioxidantes van a aparecer más jóvenes es cierto bien creo que tengo unas imágenes por ahí para acompañar ahí está donde encontramos los antioxidantes contables en qué alimento en muchos alimentos que debemos de consumir diariamente si hay cárcel radical libre exactamente ese es el malo digamos y el antioxidante es el bueno que va a ayudar a combatirlo si hay como vemos hay también aumento de probabilidad de contraer enfermedades si las enfermedades son lo que comúnmente vemos ahora la obesidad la diabetes también hay cáncer también alzheimer parkinson todo eso produce también la deficiencia de antioxidantes bien si en qué alimentos lo encontramos si principalmente de vitamina e la vitamina c y la vitamina a ahí están y todo lo que es verduras en donde encontramos exactamente por ejemplo la vitamina e lo encontramos en los aceites en las semillas si las semillas giras las semillas de girasol que te hacen recomendar y en la palta también que rica la palta la berenjena riquísima hoy tengo que comer rotitas de berenjena ahí vemos si las aceitunas también si principalmente en los aceites el aceite de oliva de oliva es la más recomendable y todo lo que sea semillas cereales también en algunos cereales sí sí en algunos cereales y también encontramos en la vitamina c sí en los cítricos todos piensan en primero principalmente en los cítricos pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros vegetales y el coliflor es horrible el brócoli es más o menos zafa pero ahora que estamos en la época de las frutillas también en los arándanos o sea la frutilla el kiwi son tiene vitamina c el arándano que es tan rico y se producen corrientes también es exactamente por eso y en la vitamina a y beta caroteno así que se encuentran en los vegetales de color rojo amarillo y naranja así también en algunos vegetales de hojas verdes y también origen animal si todo completo en el huevo en el pescado en el hígado si siempre tenemos que tener en cuenta por eso tenemos que tener tomar conciencia de comer en forma equilibrada y variada si a esto nos referimos para evitar muchas enfermedades gracias david por las imágenes evelyn que lindo consejo me gustó david mañana te traigo frutillas porque estaba necesitando antioxidante donde te encontramos evelyn recordarme en calle la valle 1368 entre córdoba y catamarca y el teléfono de contacto es 37 94 57 62 00 bien y saludamos una vez más a la gente que te viste también muchas gracias a genoa por vestirme encontramos en las redes sociales en instagram y un bajo genoa y un bajo y un bajo i